En una solemne ceremonia que congregó a medio centenar de personas, el nuevo miembro de la Real Academia Mallorquina de Estudios Históricos, Genealógicos y Heráldicos, José Francisco Conrado de Villalonga, pronunció su discurso bajo el título Breve Historia del Palacio de la Almudaina. El presidente de la Real Academia, Román Piña, que fue director de la tesis de Conrado, presidió la investidura de su antiguo alumno. El doctor Conrado de Villalonga hizo un recorrido por la historia de la isla a través del edificio y destacó cómo la arquitectura puede enseñar la forma de vida de los que la diseñaron. De hecho, en su discurso de investidura defendió el origen romano de la Almudaina y sostuvo que por la situación de la fortaleza, el solar pudo ser asentamiento de poblados megalíticos en la prehistoria. Posteriormente, Conrado repasó otros episodios de la historia tras la caída del Imperio Romano o la época de la dominación musulmana, momento en que las islas empezaron una etapa de esplendor y desarrollo. El discurso del nuevo miembro de la Academia de Estudios Históricos fue contestado por la académica Luisa Cotoner, quien ha destacado la relevancia en la isla de la familia del recién estrenado miembro de la entidad. Asimismo, Cotoner destacó la larga trayectoria política y financiera de Conrado de Villalonga, haciendo énfasis en su destacado papel en el mundo financiero con cargos vinculados a la entidad bancaria y la Fundación La Caixa, además de ser impulsor del Cercle Financer de Mallorca. Entre los asistentes a la investidura de Conrado de Villalonga acudieron personas relevantes de la sociedad mallorquina, como el fiscal jefe de Baleares, Tomeu Borsaló o el exrector de la Universidad de las Illes Baleares, Lorenz Uguet, el exalcalde de Palma, Joan Fageda o la escritora Carme Riera, entre otras personalidades.